¡Suscríbete al canal! Yo le amo, ya no sé qué hacer, no me pides nada, tú con esa mirada, tengo la esperanza y el corazón en llamas, ya sé que contigo abrigo no me hará falta, pero no puedo, entiéndeme, porque me miras con sabor, con un gemido soñador, vivir la vida amándote. No puedo ahora, entiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del olor, acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme. No tengo remedio, que no sea muy sano, quítate del medio, ya se te va la mano, echarme al olvido para no sentir pena, tampoco he subido y no quiero caer, el viento me habla, el viento me toca, y por fantasía me acaricia la boca, ya sé que contigo abrigo no me hace falta, Pero no puedo, entiéndeme, porque me miras con sabor, con un gemido soñador, vivir la vida amándote. No puedo ahora, entiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del olor, acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme. Ahogando mis penas, morirme en tus alas, perderme en tus sueños y que venga la calma, con un respiro tuyo abandonarme, para sentir tus labios otra vez. Por la mañana, con la misma mirada, enamorada, con el sol en la cama, emborracharse, esta fantasía mía. ¿Por qué me miras con sabor, con un gemido soñador, vivir la vida amándote? No puedo ahora, entiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del olor, acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme.